Yo lo he conocido hace poco, pero leía sus artículos en la revista Fotovideo, y desde siempre me ha parecido un tipo raro cuando leía que yo digo, dios mío, este hombre no nos habla de profundidad de campo, ni de que objetivo es el mejor, está divagando el tío ahí. Claro, cuando empecé a estudiar composición dije, joder, ¿dónde están aquellos textos que no entendía yo? Y realmente viene porque creo que es un fotógrafo de lo más especiales que hay. No es opinión mía, porque a mis cursos ha venido gente que venía de sus cursos y me contaba, es que me encanta, porque es distinto, y realmente yo no he estado nunca en un curso suyo, ni en ninguna presentación, y tenía el intríngulis este de saber de qué nos va a hablar. Pero estoy seguro que va a ser un punto de vista distinto, enriquecedor, complementario a todo, y no sé, pues esas cosas, a ver... Qué putada, ¿no? Te he hecho lo que es. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Qué alto. Bueno, yo ya no voy a añadir nada más porque va a ser estropearlo. Entonces, preparando esto... Antes que nada, gracias por estar aquí, gracias a José Benito por invitarme a esta charla. Él me comentó que también quería que hablase de, sobre, digamos, mi forma de aproximarme a la fotografía, que es para mí la fotografía de naturaleza, porque yo, igual que en mis artículos, no voy a hablar de profundidad de campo ni de herramientas, tampoco voy a poner mis fotos porque a mí me aburre ver mis fotos. Y, bueno, yo me voy a levantar porque me han puesto esto como Madonna. Yo no voy a bailar, pero vamos a ir viendo cosas. Entonces, a mí me apetecía empezar con el tema de cómo me aproximo yo a la fotografía de naturaleza y qué es para mí. Y luego ya empezaremos con el tema de la creatividad. Entonces, para mí la fotografía son estas tres cosas. De alguna manera son los tres pilares sobre los que yo baso mi experiencia fotográfica. Pasión, descubrimiento y evolución. A veces pienso que si faltase una de ellas no haría fotos, sencillamente. Me dedicaría a otra cosa. La pasión, porque si no tenemos pasión, generalmente te aburres de las cosas, las abandonas. Un, dos, tres, cuatro años da lo mismo. Te cansas porque no te transmiten eso que realmente te permite continuar durante años, ¿no? Y no hablamos de diez años, hablamos de veinte, de treinta, de cincuenta años haciendo fotos. Haciendo lo mismo, básicamente. Poniéndote la cámara a la altura del ojo, disparando, componiendo todo eso. Y me he traído un pequeño texto de Brooks Jensen, que es este hombre. A lo mejor ahora está un poquito más mayor. Que es el editor de esta revista, bueno, una revista que a mí me parece increíble. Se llama Less Work. Una revista solo de blanco y negro, que es una de las pocas revistas que conozco yo que están editadas, están impresas en dos tonos, en bitono. ¿Vale? Con un negro y con un gris. Y él es una cosita muy bonita que habla sobre la pasión, que me parece fantástico para ilustrar el término, ¿no? Él dice, no fotografías lo que es fotografiable. Fotografía lo que te interesa, incluso si parece imposible de fotografiar. Es casi imposible hacer una gran foto de algo que no te interese. La fotografía no se refiere a las cosas que aparecen en la imagen, sino a tu pasión por lo que captas, a la manera en que eso que captas reacciona con la luz y cambia, y a la forma en que tú lo sientes. En el universo no existen cosas aburridas. Lo que hay son demasiadas fotos aburridas hechas por fotógrafos aburridos. Siente pasión por algo y esa pasión con tiempo y dedicación se manifestará en tus imágenes. Y nosotros no queremos ser fotógrafos aburridos. Eso es lo primero. ¿Vale? Entonces, mi forma de vivir la fotografía se basa, lo primero, en la pasión. Me apasiona hacer fotos. Y sin esa pasión probablemente lo había dejado hace muchos años. Hubiera sido algo pasajero que se habría quedado ahí. Lo siguiente es descubrimiento. Descubrimiento porque para mí la fotografía es descubrir. Si yo no descubro nuevas cosas con la fotografía, generalmente, pues al final caes en la desidia o en el aburrimiento. Esto es una playa de la costa del Pacífico en Estados Unidos, el Parque Nacional de Olímpic. Y, efectivamente, la fotografía es capturar momentos fantásticos que nos encantan en sitios que nos pueden parecer paradisiacos. Bueno, experiencias que nos llenan, pero la fotografía es descubrir también nuevas maneras de percibir los lugares. Porque si no, al final, sería todo demasiado monótono. ¿Vale? Esta foto está hecha en el mismo Parque Nacional, en una playa muy parecida a esta. Así que, para mí, tiene sentido la fotografía en la medida que me permite descubrir nuevas formas de fotografiar, nuevos lugares, nuevas maneras de captar cosas que no he visto en sitios que a veces tengo ya hipervisitados. Entonces, esto es algo también que depende de nosotros. Pero es que, sin eso, realmente no, bueno, yo pienso que no iríamos a ningún sitio. Evolución. La evolución viene a ser una exigencia que yo me hice de hace muchos años sobre mi propia obra. Yo tengo que evolucionar, porque si no me voy a cansar de ver las mismas fotos en mi archivo. Tengo que aprender a ver nuevas cosas, pero también tengo que aprender a fotografiarlas de manera diferente. A mí me sigue gustando salir al campo, fotografiar la naturaleza, que es básicamente lo que hago. Entonces, necesito, de alguna manera, ir más allá. Con el tiempo, dejé de fotografiar, quité un poco los horizontes, todas las fotos demasiado parecidas, todas con el horizonte, en momentos muy similares. Esto que se llamaba a veces en los libros que ponía la hora mágica, ¿no? El amanecer, el atardecer, esos colores cálidos tan fantásticos que a mí me sigue gustando verlos. Pero que llega un momento que pones tus fotos una junto a otra y, no sé, se parecen demasiado. Momentos iguales, colores parecidos, composiciones casi idénticas. Y, bueno, pues con el tiempo decidí que iba a dejar de fotografiar los horizontes, iba a sacarlos fuera, iba a hacer exposiciones más largas, iba a olvidarme de fotografiar en estos momentos. Y, bueno, pues de alguna manera, a mí me permitía ir creando nuevas imágenes sin necesidad de renunciar a nada. Yo seguía saliendo al campo, seguía yendo a sitios muy parecidos a los que iba siempre, seguía utilizando el mismo equipo. Lo que pasa es que ya lo miras de una forma diferente. ¿Vale? Entonces la evolución, al final, bueno, pues esto es un ejemplo. Estas son las cosas que estoy haciendo ahora. Es también una playa, son las piedras de una playa, es una exposición múltiple hecha, superponiendo cuatro exposiciones en el mismo fotograma, en el mismo trozo de película. Ahora, sigo utilizando el mismo equipo, sigo yendo a los mismos sitios y sigo fotografiando básicamente las mismas cosas. Pero si yo no diese un paso adelante, todas mis fotos serían prácticamente idénticas. Llevaría 25 años o 30 haciendo las mismas fotos. Y es algo que hace tiempo que dije que no quería que me pasase. Entonces, mi fotografía se basa en la pasión, el descubrimiento y la evolución. Y como os decía antes, si cualquiera de los pilares fallase, realmente yo creo que para mí no tendría sentido seguir saliendo al campo, con la cámara, a los mismos sitios a fotografiar, porque ya no habría esa chispa. Y con esto, con esto en la cabeza, con estos tres pilares sobre los que yo creo que baso mi fotografía, mi forma de acercarme a la naturaleza se basa en cinco puntos. Ya de una manera, digamos, nos vamos a ir al terreno un poquito más práctico. Se basa en cinco puntos. El primero es que solo fotografío lo que me gusta, lo que me apetece. Y ahí entra un poco también lo que hablaba de la pasión. Si algo no me seduce, directamente no le dedico ni una imagen. Porque a mí me tienen que decir algo las cosas, a fotografiarlas. Tengo que sentir que me gustan, que me atraen, que me seducen, que me dicen algo. Tengo que sentir, de alguna manera, que no me voy a cansar de verlas. Y esto a veces es mentira, porque incluso te cansas de ver tus fotos. Pero en ese momento yo tengo que sentir eso. Y entonces digo, ok, saco la cámara de la mochila. Si no, ni siquiera la saco. Las cosas que fotografío desde hace años tienen que ver exactamente con lo que tengo en la cabeza. Al principio era un proceso mucho más... ¿cómo llamarlo? Como mucho más fortuito. Yo salía al campo con la cámara a ver qué me encontraba. ¿Vale? Vas a ciertos sitios porque te parecen interesantes, porque has visto fotos. Porque te han dicho, porque te han comentado y vas a ver lo que te encuentras. Y está bien, me refiero, todos lo hemos hecho, si no pasa nada. Pero ya desde hace tiempo, para mí eso se quedó un poco en el pasado y ahora realmente voy a fotografiar las cosas que genera mi imaginación. Eso es lo importante para mí. Y con lo mismo, porque todo está relacionado, de mi forma de aproximarme a la naturaleza, mi manera de fotografiarla, es que nunca he tenido en cuenta la cantidad de fotos que hago. Bueno, hablábamos de la cantidad. Vale, a mí nunca me ha interesado la cantidad de fotos que hacía. O sea, nunca he pensado en ello. Si algo me gusta mucho, hago la foto. Si no me gusta, no le digo nada. Si vuelvo sin hacer fotos, no es ningún problema. Lo único que significa es que de lo que he visto, nada me ha llenado lo suficiente. O nada me ha transmitido algo lo suficientemente fuerte para decir, a esto le voy a dedicar una imagen. O dos o tres, las que sean. Entonces, en ese sentido, siempre quedaba por encima la calidad, lo vamos a poner entre comillas lo de la calidad, a la cantidad. La cantidad era algo accesorio, daba lo mismo. Lo que le pudiese dedicar de fotos a algo con tal de que me gustase. Pero si no, efectivamente nada. Y siguiendo con lo mismo, los lugares que yo visito ya desde hace mucho tiempo siempre tienen que ver con las ideas que tengo en la cabeza. No porque haya visitado demasiados, no porque me haya visto todos los rincones del planeta, ni mucho menos, sino porque yo he llegado a un momento, un convencimiento en el que hace años que dije que no quería depender de los lugares. Los lugares están bien, pero también tienen su peligro. Las expectativas, las fotos que hemos visto de ellos, está bien, yo pasé por esa fase, fue fantástico, pero llegó un momento que dije que no podía depender de los lugares. Entonces, efectivamente, tienes que empezar a desarrollar ideas y yo empecé a supedir los lugares a lo que tenía en mi cabeza. Si yo tengo en la cabeza una idea de, porque empecé a hacer exposiciones múltiples y entonces dije, esto con las piedras puede estar bien, pues entonces me busco una playa con piedras, con determinado tipo de piedra. Y si quiero que estén secas, digo, vale, pues voy a bajar, voy a bajar cuando esté la marea baja, e intentar que esté todo seco. Todo supeditado a lo que genera la cabeza, a la imaginación de alguna manera. Vale, que estamos hablando, luego vamos a hablar de creativity y vamos a ver lo importante que es. Y lo último, el análisis. Para mí sin análisis de alguna manera es como el círculo que se cierra, es la llave que cierra todo el proceso. El análisis significa que las fotos que hacemos tienen un mensaje, muchas veces las tratamos como si fuesen trofeos de caza. Fíjate qué fotos he hecho fantásticas, las guardamos, las enseñamos, nos sentimos orgullosos de ella, las mandamos a concursos, intentamos que nos la publiquen, pero nuestras fotos, tenemos que aprender a sacarle mucho más de ella. Nuestras fotos nos dicen qué es lo que estamos mirando, qué es lo que estamos captando con la cámara, qué caminos estamos transitando y cuáles ni siquiera estamos pisando. Un montón de información sobre nuestros propios patrones visuales, nuestra manera de mirar, nuestra forma de experimentar los sitios, en qué nos fijamos y en qué no. Y toda esa información es vital para nuestro desarrollo como fotógrafos. Cuando os hablaba antes de evolución, la evolución siempre parte de un análisis. Si no hay análisis no hacemos nada. Y cuando hablo de análisis no estoy hablando de, a ver, de tumbarnos en un diván y de tener que pagar un psicólogo ni de tener que ponernos delante nuestras fotos y empezar a meditar y cosas de esas. No, estoy hablando de ser conscientes de qué estamos fotografiando, de qué estamos fotografiando ahora y de qué estamos fotografiando desde que empezamos a hacer fotos. Vale, y es muy sencillo. Yo no tengo ni siquiera que abrir mi archivo de fotos y mi archivo de fotos es muy pequeño. Yo sé lo que fotografía hasta ahora, qué tipo de texturas, qué árboles, con qué luces, que era lo que perseguía, ¿no? Entonces, esta información es muy valiosa. A mí me parece que es de las más valiosas de las que podemos extraer de nuestra obra. Aparte de que nos gusta enseñársela a los amigos, mandarla a concursos, que nos la saquen en revistas y un montón de historias. Es fantástico, si yo también lo hago. Pero lo primero es ver qué nos dicen nuestras fotos. Porque si no somos capaces de llegar a ese mensaje, al final llegará un momento que miraremos atrás y todas las fotos serán idénticas. Los mismos horizontes, las mismas luces, los mismos sujetos, fotografiados de la misma manera. Entonces, mi aproximación a la fotografía y naturaleza se basa en estos cinco puntos. ¿Vale? Y no es un tema... A ver, no es un tema tampoco excesivamente analítico. Es que pasan los años y vas tomando ciertas decisiones y, efectivamente, bueno, pues llega un momento en que da igual las fotos que hagas porque son lo de menos. Lo que quieres hacer son fotos que te llenen. Da igual que sean tres o treinta. Depende de cómo tú te sientas y lo que veas. Llega un momento en que decides que, bueno, que solo quieres fotografiar lo que tienes en tu cabeza, lo que genera tu imaginación. Y ya está. Y supeditas los lugares a eso y, por supuesto, antes ya te has preocupado de ver qué es lo que estabas haciendo hasta entonces. ¿Ok? Bueno, pues esta es una breve introducción a lo que es para mí la fotografía y naturaleza y cómo me aproximo a ella. Y ahora sí que vamos a hablar ya de creatividad. Yo lo he titulado porque, bueno, pasan los días y se te ocurren cosas diferentes. Creatividad del camino hacia una obra más personal porque nosotros ya sabemos hacer fotos. Yo entiendo que ya sabemos hacer fotos. Buenas, malas, mejores, peores. Da lo mismo. Ya sabemos hacer fotos. Sabemos manejar una cámara. La que tengamos. Da igual la cámara que sea. Es lo de menos. Aquí habéis adquirido un montón de conocimientos. ¿Vale? Me decía José Benito que es la sesión 29, creo. O sea que tela. Vamos a ver ya mucho más que yo con diferencia. Pero mucho más que yo. Pero la pregunta para mí clave es ¿y ahora qué? ¿Vale? Ya me han dado esos conocimientos. No tengo por qué memorizarlos todos porque es imposible. Evidentemente. Pero ahora que los tengo. Ahora que me han enseñado a enfocar. A iluminar. A leer un histograma. Y yo de histogramas no sé nada. A utilizar flashes. Ahora que han pasado por aquí fotógrafos que os han contado cómo hacen sus fotos. Cómo utilizan sus herramientas. Cómo utilizan los filtros. Incluso les habéis preguntado qué filtros utilizan. Porque seguramente que os lo habéis querido comprar. La pregunta que a mí me surge es ¿y ahora qué? ¿Vale? Ya tengo todos esos conocimientos. Si no los tengo en la cabeza. Los tengo en una hoja. Me da lo mismo. ¿Vale? Pero he venido aquí. Y han pasado a través de mi cerebro. Lo lógico sería pensar. Bueno. Pues ahora que tengo los conocimientos voy a aplicarlos. Voy a aplicar lo que me han contado sobre histogramas. Sobre utilización de filtros. Sobre los efectos que generan. Sobre cómo utilizar los diferentes objetivos en función de la distancia focal. Cómo utilizar la distancia focal. No sé. Un montón de cosas. Lo que comentaba antes José Benito sobre composición. Todo eso. Aplicarlo. ¿Está perfecto? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que hay que hacer? ¿No? Entonces vamos a seguir preguntándonos. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Yo aplico esos conocimientos. Todo lo que me han contado. A mí siempre me parece muy interesante. Bueno. Esto es una foto no es mía. Bueno. Es un sitio muy famoso. El Parque Nacional de Yosemite. Un sitio donde Ansel Adams hizo una de sus fotos más conocidas. Así que allí cada vez que vas hay un montón de gente fotografiando. ¿No? Y cuando pregunto ¿y ahora qué? A mí siempre me viene automáticamente la idea de que, bueno, lo que queremos muchas veces hacer son las fotos o nos gustaría hacer las fotos de nuestros fotógrafos favoritos. De nuestros fotógrafos más admirados, ¿no? Son esas fotos que se nos han quedado grabadas en la cabeza y pensamos, increíble, ¿no? Piensa, joder, cómo me gustaría haberla hecho. Todos pasamos por un proceso de imitación, porque es así, no como fotógrafos. Todos, absolutamente todas las personas que aprenden algo pasan por un proceso de imitación. Los músicos, los escritores, los pintores, los fotógrafos. Aprendes imitando porque necesitas un suelo sobre el que apoyarte y sobre el que saltar, ¿no? Y sobre el que ir progresando, ¿vale? Ese suelo es precisamente la obra de los fotógrafos que han venido detrás. Y generalmente nosotros lo que hacemos es empezar a recorrer un camino que está pavimentado con las fotografías de nuestros fotógrafos, bueno, nuestros fotógrafos favoritos. Entonces, podemos intentar imitar sus fotos porque generalmente es... Bueno, hay gente que lo hace mejor que lo hace peor, hay gente que se tira más tiempo que se tira menos, pero sobre todo es un proceso que seguimos todos de querer imitar, si no esas fotos idénticas, por lo menos el tipo de técnica, el tipo de composición que utiliza, el tipo de luces que fotografía, los efectos que consigue, ¿vale? Y es perfecto. O sea, que no hay ningún problema. Pero nosotros vamos a partir de otro supuesto, que a mí me parece más interesante, porque como ya tenéis muchos conocimientos encima, la pregunta de la que vamos a partir para mí es esta. Es una hipótesis, pero a mí me parece la más interesante para empezar a hablar de creatividad. Si nosotros ya hemos conseguido fotos parecidas a las de nuestros fotógrafos favoritos, ¿ahora qué nos queda? ¿Qué nos queda después de eso? ¿Qué nos queda de aplicar los conocimientos que nos han enseñado? ¿Vale? Todo lo que sabemos de técnica, de herramientas, de composición, de un montón de historias. Nos queda volar solos. Y cuando hablo de volar solos, me refiero, bueno, volar, a ver, con un paracaídas. Si no, no vamos a dar la galleta del siglo. Hablo de volar solos en el sentido, lo que nos queda es empezar a tomar decisiones por nosotros mismos. Dejar de depender de que alguien nos lleve siempre de la mano y nos diga, vamos a fotografiar esto aquí y ahora. Es una etapa que está muy bien, pero es una etapa que si no le ponemos fin, evidentemente nunca podremos hablar de creatividad. Porque nunca nos convertiremos en personas creativas. Así que hay que empezar no solo a volar solos, y yo sé que es un paso que cuesta mucho, que la mayoría de la gente nunca lo da. Nunca, nunca, porque hay que empezar a responder a estas preguntas. ¿Qué, dónde y cómo? ¿Qué fotografío? ¿Dónde lo capto? ¿Y de qué manera lo hago? Porque si nosotros dejamos que estas preguntas las responda otra persona, que lo haga por nosotros, evidentemente nuestras fotos siempre van a estar supeditadas a que alguien nos coja de la mano y nos diga, vamos a hacer fotos aquí y ahora. Aquí al amanecer, en este sitio al atardecer, vamos a fotografiar estas rocas y las vamos a fotografiar con esta velocidad de exposición y con este diafragma. Entonces, lo primero que necesita una persona que quiere ser un poco más creativa, y lo hablaba antes con José Benito, no vamos a inventar nada, pero si queremos que nuestras fotos sean un poquito más personales, un poquito menos tópicas, necesitamos empezar a preguntarnos esto y a buscar nuestras propias respuestas. Tenemos que empezar a soltar la mano de quien nos guía, que generalmente son los fotógrafos que admiramos, los fotógrafos a quienes nos apuntamos a sus cursos y todo esto, toda esta rueda que al final, si nos descuidamos, nos mete en una espiral de dependencia totalmente. Y nunca seremos capaces de liberar la cabeza, liberar la mente, liberar la imaginación para decir, no, a ver, yo voy a empezar a decidir un día qué es lo que quiero fotografiar. Qué es lo que quiero que aparezca en mis imágenes. Y en función de eso voy a decidir a dónde voy. Y entonces cuando esté allí, cuando lo tenga delante mío, voy a decidir cómo lo fotografío, cómo lo compongo, cómo pongo la cámara y esas cosas. A mí me parece un viaje apasionante, pero absolutamente apasionante. Pero yo entiendo, porque además yo lo he vivido con mucha gente que ha venido a mis cursos, que la mayoría de las personas luego nunca dan ese primer paso, esa primera decisión de decir, bueno, venga, vamos a empezar a caminar esto. Porque con las fotografías de nuestros fotógrafos favoritos, es como que tenemos un referente. Sabemos hacia dónde tenemos que ir. Están ahí delante. Y en la foto aparece un árbol, una montaña, un poquito de nieve y un trozo de bosque. Fantástico. Cuando empiezas a responder por ti mismo a esto, las referencias se diluyen. Y entonces ya no está todo tan claro. Ya el pavimento no es tan firme, ya tenemos que empezar nosotros a imaginar otro tipo de cosas, por lo menos con posiciones distintas. Otra forma de fotografiar los mismos sujetos que hemos fotografiado. Y entonces, bueno, pues es complicado, pero ya os digo que a mí me parece probablemente el viaje más apasionante que puede empezar un fotógrafo. Una persona que tiene claro, porque eso hay que tenerlo claro antes que nada, que quiere que sus fotos sean un poquito más originales. Más originales respecto a las que ya hemos hecho. Vale, vamos a dejar claro que no... Aquí la pretensión no es inventar nada. Aquí la pretensión es simplemente que después de 5, 10, 15, 20, 25, 30 años fotografiando, no miremos atrás y todas las fotos se parezcan. Y hayamos fotografiado lo mismo, de la misma manera, con las mismas luces, con las mismas composiciones. Y encima dependiendo siempre de que alguien nos dijese, ahora vamos a hacer esto. ¿Ok? Bueno, a ver, la creatividad no es un destello de genialidad, es ante todo un proceso. Esto es uno de los mitos que tenemos que quitarnos de la cabeza. Por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos capacidad creativa. Es algo que viene con nosotros, viene de fábrica, ¿no? Como dicen en los coches, viene de fábrica. Pues la creatividad viene de fábrica, pero claro, hay que desarrollarla. Hay gente que la desarrolla antes, hay gente que la desarrolla más tarde, hay gente que nunca la desarrolla. Nunca. Entonces, precisamente porque es un proceso, tenemos que hacer lo mismo que la abuelilla y que el chaval. ¿Vale? Potenciarla, ponernos con ella, trabajarla. No podemos ser más creativos si estamos tumbados en casa viendo libros de fotografía o viendo solo imágenes de fotógrafos fantásticos. Está bien eso, pero hay que ponerse a, lo primero, a responder por nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llevar nuestras fotos, qué es lo que queremos que aparezca, ¿vale? Intentar que no aparezca siempre de la misma manera, ¿vale? Así que como es un proceso, hay que ponerse a entrenar, que es lo que a la gente le cuesta. Porque claro, no es ir al gimnasio, ir al gimnasio es muy cómodo, pagas, te pones a muscular y te pones como un toro. Pero claro, la creatividad no se ve. La creatividad, pues hay que trabajarla, hay que salir al campo, hay que olvidarse de sacar la cámara. Porque muchas veces hay que olvidarse de sacar la cámara, lo que hay que aprender es a mirar. ¿Por qué tenemos que sacar la cámara? ¿Hemos visto realmente algo que nos seduzca? ¿Hemos mirado alrededor qué es lo que nos ofrece el entorno? Porque a lo mejor lo que nos ofrece no nos seduce. A lo mejor hay que venir una hora después, a lo mejor hay que venir mañana. Yo que sé, a lo mejor no vuelves nunca. Entonces, bueno, hay que entrenarlo. Y si no lo tenemos claro, si no empecemos, si nosotros no decidimos en un momento dado de nuestra vida ponernos con ello, jamás nos convertiremos en personas imaginativas. Y nuestras fotos, lo único que van a reflejar va a ser precisamente que no somos personas imaginativas. Gar Reynolds, en su libro Presentation Zen, dice precisamente, es un libro, no va sobre fotografía, va sobre presentaciones y charlas, pero él comenta que cuando la gente lo llama, cuando la gente dice no soy creativo o no soy creativa, lo llama la gran mentira. Me gustó mucho porque efectivamente cuando te das cuenta que la creatividad es un proceso, y a mí me lo ha dicho gente, además eso de que no soy creativo o no soy creativa, bueno, pues él lo llama la gran mentira. Una persona tiene potencial creativo y cuando dice que no es creativo no es porque no lo sea, es porque no lo ha intentado, es porque no se ha puesto en marcha. Porque claro, es que es muy cómodo decir, fíjate qué fotos hace fulanito y es que yo, bueno, es que a lo mejor fulanito lleva años dándole vueltas. Que a lo mejor fulanito realmente sí ha mirado las fotos que lleva hasta entonces. Es que a lo mejor él realmente sí que quiere ir más allá de las fotos que ha hecho hasta entonces. Entonces esas son cosas que nos tenemos que empezar a plantear, ¿vale? Ya sabemos un montón de histogramas, vamos a conocer muchísimo de composición, sabemos un montón de herramientas. Cuando yo os digo que sabéis más que yo, o sea, no lo digo en broma, la gente se ríe, que no lo digo en broma, es que sabéis mucho más que yo. Pero claro, ahora nos falta esto. Nos falta empezar a recorrer otro camino que es un poco diferente. Un camino que no tiene que ver con las herramientas, sino un camino que tiene que ver con el proceso interno que utilizamos nosotros para hacer fotos. A mí me da mucha rabia cuando se habla tanto de posproducción, porque a mí siempre me ha parecido que lo más importante es la preproducción. Le damos importancia a las cosas que se hacen una vez que hemos hecho la foto y nos olvidamos completamente de todo el proceso que hay antes de hacer la foto. Todo el proceso que hay hasta que un día decidimos que vamos a fotografiar esa misma hoja, de esa manera, llena de gotitas de agua. Y luego nos tiramos horas, días, semanas, intentando trabajar esa foto y nos olvidamos de todo el proceso previo que hay. ¿Por qué esa hoja? ¿Por qué con gotas de agua? ¿Por qué vamos a ese sitio? ¿Y por qué estamos fotografiando eso exactamente? Y yo os digo que no es un tema de psicoanal y sin historias de estas. Es un tema de, básicamente, de tener claro que no queremos tirarnos toda la vida haciendo las mismas fotos. Ya está. Ni más ni menos. El material con el que trabajamos, sobre todo como fotógrafos, es con imágenes. Las imágenes que nos llegan, cientos, miles de imágenes cada año, que pasan a través de nuestros ojos, que se almacenan en nuestro cerebro, que conforman nuestra memoria visual. Evidentemente no nos podemos acordar de todas, pero estas fotos son las que determinan lo que vamos a hacer luego. Eso es lo que determina las fotos que hacemos. Todas las imágenes que tenemos archivadas en nuestra cabeza. Porque eso es lo que determina que miremos a determinadas cosas y nos olvidemos de otras. Que estemos buscando ciertos patrones visuales y no otros. Que de alguna forma decidamos capturar este árbol y no el que está al lado. Porque el árbol que vamos a fotografiar tiene la corteza blanca y el de la lola tiene el marrón. Y entonces, pum, nos quedamos fijados en ese. Nadie se puede quejar de que no está estimulado precisamente porque vivimos en una sociedad probablemente hiperestimulante. O sea, la cantidad de información que tenemos ahora, la cantidad de imágenes que nos llegan al cerebro, es tan increíble que desde luego nadie puede decir que es que el entorno no. El entorno ya, vamos, nos bombardea totalmente. Así que depende de nuestro archivo visual, de las fotos que tenemos en la cabeza, el que nosotros hagamos determinadas imágenes. Pero nunca de la cantidad de imágenes que nos llega. Nunca. Es importante ver fotos, es importante el archivo visual, pero si ahora nosotros, vamos a poner un caso hipotético, nos abriesen el cerebro y pudiesen ver las imágenes que tenemos dentro, yo me lo llevo a mi terreno. Bueno, todas las imágenes de paisaje que tenemos dentro serían muy parecidas. Vivimos aquí y ahora y todos hemos visto cosas muy parecidas. Entonces, lo importante no es la cantidad de fotos que tenemos en la cabeza, sino las conexiones que somos capaces de hacer entre esas imágenes. Una persona más creativa no es la persona que tiene más imágenes en la cabeza, ni mucho menos. Y de hecho, hay casos, yo he visto muchos casos de fotógrafos que hacen muchísimas fotos al año y a mí me parece que no son nada creativos. Y hay fotógrafos que hacen muy poquitas fotos y son capaces de crear maravillas con la cámara. Entonces, no se trata de tener muchas fotos almacenadas en el cerebro, en nuestra memoria visual, que es importante. A mí también me gusta ver fotografía y me gusta ver libros de fotografía de naturaleza. Pero el punto clave son las conexiones que somos capaces de hacer entre esas imágenes. Están ahí, pero cuando llegamos a los sitios, cuando llegamos a los lugares, lo que se trata no es de quedarnos con lo primero que vemos, porque es demasiado evidente, porque va a ser lo que va a ver todo el mundo. Lo que tenemos que intentar hacer es precisamente utilizar nuestro archivo visual para ser capaz de ver qué más hay ahí. Sí, hay un río, hay una montaña, hay unos árboles, ya, pero ¿qué pasará en otoño cuando se caigan las hojas? ¿Qué pasará cuando se vaya la nieve? ¿Cómo será el mismo escenario cuando empieza a llover? Bueno, pues todo eso hay que desarrollarlo. Y si no lo desarrollamos, pues efectivamente nos quedaremos. O con lo primero que vemos, que puede ser interesante, o segundo, nos quedaremos dependiendo siempre de que alguien nos diga qué tenemos que fotografiar, dónde y de qué manera. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Esto es una cala en el País Vasco, bueno, de roca porque no tiene nada de arena. Aquí no se ve, baja por aquí un pequeño río, un pequeño riachuelo que desemboca en esta lagunita. Y de la lagunita, veis aquí el tobogán así con musgo, pues baja directamente al mar. Es un sitio donde no te puedes bañar porque siempre está el agua golpeando las rocas. Desde luego, en estas fotos, así vistas a primera vista, pues no te pueden decir mucho. Pero lo que tenemos que desarrollar es la capacidad de ver más cosas. O sea, de decir, bueno, vale, aquí hay una laguna, por aquí desemboca el río, esto está con musgo. Precisamente para no quedarnos con esto. Estas son algunas de las fotos que he hecho yo en ese mismo lugar. A lo largo de los años, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de, no se trata de llegar a los sitios y hacer fotos. Se trata de llegar a los sitios y ver qué más hay ahí, además de lo que vemos. Vale, hay un río, pero ese río, ¿qué nos puede facilitar? Hay una laguna, vale, pero esa laguna, ¿qué podemos hacer con ella? Hay texturas, ¿cómo queremos fotografiar esas texturas? ¿Cómo queremos componerlas? ¿Cuánto queremos que ocupen? Hay determinadas formas de las rocas, ¿no? El musgo, lo mismo. Bueno, pues el musgo, en un día que está nublado, como aquí, evidentemente va a resaltar mucho más que esto. Vamos, muchísimo más, infinitamente. Entonces, bueno, si además de estar nublado, pues ha llovido o está lloviendo, pues todavía más color, mejor todavía. Le pones un polarizador y fantástico. Pero claro, eso hay que imaginarlo. Hay que llegar a los sitios pensando, bueno, a ver, yo creo que esto tiene potencial, vamos a darle un poquito a la cabeza, ¿vale? Porque si no, realmente nunca vamos a sacar cosas como estas, ¿no? O vamos simplemente a esperar el atardecer y se acabó, vamos a hacer una foto de atardecer y fuera. Y llega un momento, por lo menos a mí me llegó un momento en que ya no me servía. Y no le tiene que ocurrir a todo el mundo, me refiero, yo os cuento mi caso. Me refiero, hay gente que se pasa toda la vida haciendo las mismas fotos. Chapó. Si le vale, fantástico. Pero claro, cuando hablamos de creatividad, hablamos de ir más allá. ¿Vale? De alguna manera, esto, todo lo que os cuento es precisamente para la gente que no quiere conformarse con estar haciendo las mismas fotos toda la vida. Para la gente que quiera hacer otro tipo de fotografía o fotos diferentes de las que ya he hecho hasta entonces. Entonces, esto es otro sitio. Esto es una playa de Asturias, bueno, es una playa normal y corriente, aquí con la arena. Aquí desemboca un río también. Bueno, tuve una época que solo me iba a visitar playas que desembocasen ríos, de estas neuras que nos dan. O te tiras meses buscando playas que tengan solo roca. Bueno, es así, ¿no? Se te pone la cabeza a girar y como una lavadora. Pero a mí el sitio me gustó tanto. Y también es un tema de percepciones, de sensaciones, de cómo te sientes en los sitios. Porque yo le doy muchísima importancia a cómo me siento en los sitios. Sobre todo cuando estoy solo, cuando no tengo a nadie alrededor, estoy mucho más a gusto. Sitios donde, bueno, de alguna manera haya mucha más tranquilidad. Bueno, pues un sitio como este, que fotografiado a plena luz del día, desde arriba, pues efectivamente es una playa más. Que además, si vas en verano, como es de arena, es fantástica. Pero que se pueden hacer otras cosas. Pues se pueden hacer otras cosas eliminando el horizonte. Se pueden hacer otras cosas sin necesidad de depender de la luz cálida del atardecer o del amanecer, que también es muy bonito. Se pueden hacer cosas utilizando las texturas. Pero, claro, no siempre nos valen las texturas. Se pueden hacer cosas con exposiciones muy largas, con reflejos. Pero, bueno, pues hay que esperar a determinados momentos y que esté la marea de determinada manera. ¿Vale? Bueno, esta es otra exposición muy, muy larga. Esta de aquí, también cogiendo las dos cosas, ¿no? Las texturas de la arena y el agua que llegaba a la orilla. Básicamente, este es el ejercicio que yo entiendo que tenemos que hacer los fotógrafos y las fotógrafas. O sea, es un ejercicio de percepción. Cuando se habla de creatividad, siempre se habla de que lo que hay que modificar no es nunca la manera en como fotografiamos. Lo que hay que modificar es la manera en que miramos. Nuestra manera de percibir. Nuestra manera de mirar los lugares que visitamos con la cámara o sin ella. Eso es lo que hay que modificar. Eso realmente es lo importante. Lo que nos va a permitir un fotógrafo, he sacado aquí precisamente a una persona que no lleva la cámara encima, precisamente porque yo lo último que hago en los sitios es fotografiar. O sea, para mí fotografiar, de alguna forma, es el final del proceso, curiosamente. O sea, para mí no es el inicio de nada. Aunque luego, efectivamente, o se ha hablado de análisis, de qué estoy fotografiando, de cómo lo fotografío. Pero para mí es el final, una especie de final, entre comillas, de un proceso que empezó, no sé cuándo, no tengo ni idea cuándo empezó el proceso. Cuando yo empecé a imaginar exposiciones múltiples, cuando yo me planté que ya no quería fotografiar más horizontes, cuando dije que ya no iba a fotografiar nunca más atardeceres, que alguna vez los he fotografiado. Entonces, la tarea de un fotógrafo es llegar a los sitios y empezar a imaginar qué puede obtener de ahí. Sí, lo que ve es evidente, lo podría ver cualquiera. Si yo voy con alguien, con otra persona a un lugar, podríamos decir los dos, mira, un río que desemboca aquí, mira, la lengua de arena, los arbolitos verdes. No, lo que tiene que hacer un fotógrafo es imaginar en su cabeza qué más le puede aportar ese sitio. Cómo cambiaría con otras luces, en otros momentos, en otra estación, con otra marea, con otras luces que no tienen nada que ver con las del día. Por eso yo os comentaba lo de que yo ya básicamente solo fotografío las ideas que a mí me surgen en la cabeza. Lo que voy es en busca de ellas. Ya hace mucho tiempo, hace muchos años, ya que ya no salgo a ver lo que me encuentro. Eso no quita para que tengamos en cuenta el peligro de las expectativas. Si solo fotografiásemos aquello que hemos imaginado, como generalmente tendemos a idealizarlo, efectivamente pueden pasar los años y no hacen ninguna foto, porque a veces es muy complicado que se te aparezca en la naturaleza las cosas tal y como las has imaginado. Pero lo lógico es que con los años empecemos a desarrollar una idea de qué es lo que queremos captar y la desarrollemos nosotros. Que no responda a esa pregunta nadie por nosotros. Que decidamos qué queremos captar, que empecemos a imaginar que nos gustaría que apareciesen nuestras imágenes y que empecemos a desarrollar un camino un poquito más personal. Otras ideas, ya hemos fotografiado ciertas cosas. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos fotografiarles de otra manera. Mira, no hay que renunciar ni a los mismos sujetos, ni a los mismos lugares, ni al mismo equipo que utilizamos. O sea, no hay que renunciar a nada de eso, que es lo bueno que tiene este proceso. Bueno, traigo aquí una foto de Artwolf porque me parece que ilustra muy bien estos conceptos. Las famosas dunas rojas de Namibia, un sitio hiperfotografiado. Yo no he estado allí, lamentablemente, porque me hubiese gustado visitarlo. Pero bueno, al final pues nunca he viajado hasta allí. El tema de las dunas. Bueno, se han fotografiado muchas veces y generalmente tenemos tendencia a repetir ciertos patrones, que es una cosa que nos sale de dentro, el contraste entre la luz y la oscuridad, la luz y la sombra, el color que cogen las dunas, no este color tan cálido con las últimas luces, las siluetas de los árboles. Bueno, hay varios patrones que son muy, muy clásicos y que los hemos visto tantas veces que inconscientemente vamos a los sitios y los repetimos. Y el problema, el problema no es repetir estos patrones. El problema no es este periodo de imitación del que os hablo, que todos lo hemos pasado. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque también lo pasan los músicos, los escritores, los pintores. O sea, los músicos cuando empiezan a aprender música, lo que hacen es imitar. Cogen canciones de otra gente, partituras, hay que practicar, hay que coger soltura, la parte técnica, básicamente, pero crear música es otra cosa. Entonces, el problema del periodo de imitación no es intentar copiar las fotos de otro, el problema es quedarnos ahí, quedarnos indefinidamente ahí, en ese periodo, toda la vida, imitando las fotos de los demás. Siempre vamos a tener una influencia porque eso es inevitable. Así que lo que he escogido esta foto de Art Wolf, porque cuando él decidió hacer esta foto, él no tenía delante las estrellas. Pero él fue capaz de imaginarlo. Él fue capaz de decir, si oriento la cámara al norte, me van a quedar los rastros de las estrellas como círculos, voy a componer los árboles de tal manera que, bueno, me queden medio centrados, voy a darle mucho más espacio al cielo, porque realmente la parte fuerte de la imagen son, digamos, lo que le da el protagonismo también y la fuerza son las estelas de las estrellas. Y voy a dejar aquí la cámara abierta toda la noche. Pero cuando él decidió emplazar la cámara y apretar el botón y dejarla abierta, no se veía nada de esto. Y esa es la capacidad que tenemos que desarrollar como fotógrafos. La capacidad de imaginar algo más de lo que tenemos delante. Porque desde luego, si no, estamos perdidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!